La berlina deportiva más exclusiva de Porsche es otro de los modelos que presume de nueva generación. Lo más destacado de la familia 2021 es que desaparece el Panamera Turbo y Turbo S e Hybrid y se incorpora la variante Turbo S que se queda a medio camino entre ambas con 630 caballos de potencia. Tampoco repite la versión diésel del modelo. La versión Plug-in aumenta su potencia y autonomía. Desaparece el Panamera 4e Hybrid al que sustituye el nuevo 4S e Hybrid, una versión híbrida enchufable cuya potencia total combinada sube 98 caballos. Cuenta con 560. Ahora permite recorrer hasta 54 kilómetros en modo completamente eléctrico. El Panamera GTS incorpora 20 caballos más, 480 y presume de un nuevo sistema de escape. Los Panamera y Panamera 4 mantienen el mismo motor, un 2.9 V6 Biturbo de 330 caballos. Los ingenieros de la firma de Stuttgart también han puesto al día el chasis de todos los modelos para obtener un mejor equilibrio entre confort y deportividad. Se han renovado los sistemas de control de estabilidad y suspensión activa, además de reajustar la dirección. En el apartado estético los cambios son muy sutiles. La versión Turbo S luce nuevo para golpes con tomas de aire más grandes y nuevas luces diurnas. Para el resto de versiones es de serie el frontal ofrecido anteriormente en el paquete Sport Design. Las ópticas traseras también han sido modificadas con una carcasa más suave y un rediseño de su firma luminosa, enlazada de extremo a extremo por una línea roja. Llegan tres nuevos modelos de llantas de 20 y 21 pulgadas. El habitáculo tan solo añade un volante nuevo y ciertas mejoras en el apartado del infoentretenimiento, entre ellas su control por voz y la conectividad con Apple CarPlay que ahora puede realizarse sin cables.